Saludos viajaros, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Hearthstone Te voy a traer un vídeo un poco especial ya que no solo juega las peleas de taberna pero esta me ha llamado mucho la atención porque vamos a tener mazos de campeones del mundo con las cartas sin nerfear, vale? Cuando damos aquí a pelear nos va a salir un mazo aleatorio de Ozkaka, Babel o Firebat y jugaremos con él con las cartas sin nerfear por lo cual podéis ver mazos antiguos que ya a día de hoy no se pueden ver en Hearthstone vamos a darle a pelear y vamos a jugar esta pelea de taberna pues tenemos un mazo de guerrero vale, parece ser un guerrero de Zetún porque tenemos aquí los porta escudos ancestrales y vamos a quitarnoslo todo buscando los tiros para todos de Zetún este a ver de quién es el mazo ahora cuando empezamos la partida creo que se nos cambia el nombre por el nombre del campeón del mundo del mazo Pavel jugó a su guerrero Zetún dos veces en la final bueno, perdió contra el guerrero de Dr. Hippie bueno, pues vamos a jugar con el guerrero Zetún de Pavel y primero empezó la final con su herida y ya no perdió el campeón de 2014 moneda va a rampear vale, empieza con Cachimiro salvaje empezamos a darme buff a Zetún si ninguno son este mazo pues los mazos de Zetún se basan en eso sacar esbirros que son una especie de cultista de Zetún darle buffos, buffos, buffos y luego saca a Zetún que tiene tanto ataque y defensa como los buffos y por cada punto de ataque hace un punto de daño aleatorio cuando entra bueno, pues como ahora no sé qué hacer esto creo que es mejor guardármelo para matar un esbirro junto a esto voy a sacar el alcoholito y vamos a intentar ahora creo que esto es un mazo de combo con los árboles un mazo muy antiguo que se basaba en invocar los tres antárboles y darle ataque y matar con un solo golpe vamos a sacar la sombra jugamos esto le pegamos la cara me va a estar pensando Se ha jugado hunduridad de la zarpa, creo que ya va a estar listo, no recuerdo muy bien, hace mucho tiempo. Mira, aquí está otra de las cartas icónicas, Brand, parece que los hobbitos por derecha jueguen dos veces. Pues sí, hunduridad de la zarpa. Pues podemos matarlo, es que mucha dificultad, podremos incluso robar primero. También podremos robar con el acólito. Y ahora, pues, practicarlo, interesante, ¿no? Puedo robar con el acólito, y excedidárselo. No pierdo el escudo divino porque es muy bueno. Y él, posiblemente, ahora juega a otro bicho. Otra criatura fuerte. Tenemos a Brand Maldixípulo, que hace un buen combo. Vale, mismo calor, ¿vale? Bueno, y esta carta antes podía cargar, y la utilizo para limpiar. Vale, pues, voy a darme a coger el hacha, voy a darme armadura, y le vamos a presionar un poquito a la cabeza. Pueden que incluso intente matarle con daño directo, porque esto, en los llavísceras, son siete daños a la cabeza. Como se despiste, lo puedo matar. A golpe. También podemos darnos desde armadura, siguiente turno. Si, está habiendo que jugar. No quedas el mazo, por eso no se ha guardado los árboles para combinarlos con el embuste de salvaje. Muy bien. Sombra lleva bastante grande, vamos a jugar esto. Podemos jugar esto directamente, que me da mucha. Y preparar una especie de lata sin... 6 pistas, tenemos 6, 7, 11. No creo que funcione, pero bueno. Vale. El que nos tiene. Papá, entonces seguimos jugando Control. Creo que lo había visto en turno, aunque matar el Draco también es muy bueno. Puedo matar el Draco con Brand. Es más, viendo que esto está aquí, lo voy a hacer. Vamos a matar el Draco. Vamos a matar el Draco. Turno 10, Cetún hace 14 años. Seguramente será mi jugada. Y el siguiente turno podemos buffar más Cetún. Tengo aquí el Necrófago. El debe matar a Brand. Vamos a robar cartas. Y no se complica mucho la vida. Vamos a jugar a esto, a la Camorra. ¿Por qué? Porque quiero que haya pocas de Draco para que estuva la mala. Vale. Está bastante bien realmente. Mirad, más buff. Está muy bien. Si Cetún no, Cetún. Un Cetún. Un Cetún a la cabeza. Y si no la matamos, como no me mata a este Cetún, pega de César. Tiene muchísimo daño. Y como veis, mis vidas son bastante altas. Enlazada. La evidencia. Y la mata. Creo que no le mato, pero... Vale. Podemos hacer más cosas. Podemos pegar, matar uno, el otro lo matamos aquí. Pero no. Yo he venido aquí a tirar un Cetún. Y ahora que se apañe. No recuerdo si esta lista usa naturalizar o alguna carta para que me la pueda matar. Eso no le salva. Eso ya se me salva. Bueno, no. No le salva. Está muerto. Está muerto. Pues lo vamos a matar. Lo hagamos bien. Lo hagamos bien. Lo hagamos bien. Y Zetún a la cabeza. Lo hagamos. Vamos para ver. A ver. Y vamos a echar otra a ver si nos da otro mazo. Pícaro. Veamos que hay pícaro, eh. Y contra el chamán. Posiblemente echar el chamán más famoso que os recuerdo. Era el chamán Mirrange. Y pícaro, pues estaba el pícaro Miracle y luego también había uno que era dos. Ahí está. Mira, el aluvión de acero. Antes costaba dos y destruía el arma haciendo daño al rival y a los esbirros. Ahora cuesta cuatro veces de daño solo a los esbirros. Lo que en el febrón de esta carta. Esta carta, para mi gusto, se la cargaron. ¿Vale? Le podían haber quitado el doño a cara. Le podían haber subido el coste a tres, pero... Pues parece que está muy Miracle. Vaivar derrotó al sacerdote de Tud en 2014 con un señor letal con un milagroso subastador. 12-4. Pues sí, esto parece una Miracle. La Miracle épica. Este es el chamán de Pavel. Se llama Mirrange seguramente. O son un agro. O sea, las garras espirituales que costaban unos antes. Las nerfearon y ya se dejaron de jugar. Pues este turno vamos a equiparnos el arma. Mira, un subastador por 5 de maná. Que cuesta ahora 6. Y es buenísimo. Imaginaros un coste de 20. Vale, se ha salgado. Vamos a eliminarlo ahora sin mucho problema. Esto no sé si le va mucho más uso, pero como el turno siguiente no tengo nada. Me va absolutamente nada, café. Vamos a eliminarlo. Tóten. Vale. Va más, muchacho. Va más. La puñalada me gustaría guardármela. Se toquen en muy peligroso, así que seguramente vamos a gastar la puñalada. Muy a mi pasar. Vamos y le limpiamos. Seguimos teniendo hechizos baratos para combinar con su bastador, tenemos la seme fría, tenemos el brazo, el toque de hechizo, como duele, por el siguiente turno vamos a hacer su bastador más el mojo. Este turno no tenemos mucho que hacer, pues le vamos a limpiar este turno, porque es más molesto. Otra cosa. Vamos a limpiar el arma. Y podría lanzarme el veneno, pero creo que es más interesante usar el veneno ahora no. Venga, vamos a usarlo. Ya que el siguiente turno va a ser su bastador en bozo. Qué combo más asqueroso, por favor. Por 6 maná. Una preparación para ahora sería perfecto. Ahora jugamos esto. Tengo los mejores precios. Tengo los mejores precios. Tengo los mejores precios. Subo esto a la mano y se llama. Oh. Qué maravilla. Le mato al brazo. Por favor, que maravilla Es cosa se podía hacer Que abusivo es este mazo ¿Dobre Tormenta? Tormenta, apartar, vale Pues, vamos a... Tengo los mejores precios ¿Te ha gustado o no? ¿Puedo devolver la mano? Yo creo que esto es mejor Ah, sí, se le voy a devolver la mano Simplemente por robar tengo otro Vamos a hacerlo así Tenemos aquí esto Con el Draco haría cuatro en área Tenemos que no tener otra tormenta portal Tira el totem Todo eso ahí Madre mía Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Voy a matar el totem Por si acaso Y a ocho la cabeza ¿Rana? ¿Ah? ¿Dobre rana? Aquí un portal Me limpia Ahora no está mal Vamos a jugar esto No saca parche En esta época no existía Vamos a jugar esto Vamos a jugar algo más Algo barato Vamos a darle otra cara Ya no tiene ranas Allá vamos Vamos a matar el totem Birro Y lo guarda en medio El arma con el aluvión Para el inter en área Ragnaros Qué grande Ragnaros Mirad que jugada No voy a hacer ahora Acá lo que es la da Así se da Con nada Tiene suerte Bueno Tengo ganado Su cabeza A ti Y ganamos Vamos a jugar otra partida A ver Pues ahora Gultan Puesto a una zoo Me encantaba este mazo La zoo clásica Creo que es uno De mis mazos favoritos Bueno Vamos a quedar Diablillo Juego de arma Me lo puedo quedar Vale Vale cero Me lo voy a quedar Quiero el fuego de alma Qué grande Pues salimos de diablillo Ahora me pongo manos a la ogra Vamos a estimar su firebat Y el suyo es Creo que es El de aceite Porque el de pavel No es el mismo Que yo tenía antes Puede ser La miracle No yo creo que es el de aceite Damos por uno Puñalada No sé cómo es que la vida Qué maravilla Por favor El enterradar Pues tiene más uno a uno Cada vez que invoca Un epirro con último aliento Vamos al lobo Damos algo con último aliento Agente Ah pues si me sale un último aliento De go Si me queda el turno Perfecto Vamos a jugar esto Bueno No sé si Quizás mejor Porque ahora debe de haber Otro último aliento Puede que incluso Dos No porque robo Ahora vamos a robar Vamos a jugar esto A ver si Consigo que no mata El enterradar Como puede lo matar a Eva Si lo recuerda Lo mata Uy pues nos lo mata Madre mía Te da otra miracle Madre mía Lo que me acaba de hacer Hombre Vamos a pegar aquí Sacamos hasta aquí Sacamos hasta aquí Al lado Al lado Y pasamos al turno Gracias Gracias Esta carta Que daba moneda Era una puto Maravilla Y Esta la No quiero dar la moneda Si es una del arma Me lo podré matar Hay muchos últimos alientos Él me va limpiendo La mesa Pero van quedando Pichos Tos pequeños Son muy molestos Por eso lleva Cargas como el árbol Para Luzarlas Vale Vamos a robar Vamos a robar Lo primero Voy a jugar esto aquí Esto aquí La moneda Si este turno Podemos jugar Ya vamos viendo lo que nos entra Antes perdimos un Dunwar Así que solo nos queda Como daño directo Este Dunwar Y el fuego de alma No recuerdo si esta lista Llevaba al héroe Me suena a mí que no Creo que no lleva al héroe esta lista Pero puede llevarlo No recuerdo No me la sé de memoria En la lista de Firebath De Zuu Ah pues Está pensando Mirad que carta Y ya Carta que no se ve ya El terror del vacío Tú vieron las dos El birro iracente Y ya tiene su ataque Y salud Perfecta Un bicho muy pequeñito Se va bufando Tú lo ibas comiendo Funcionaba bastante bien Sobre todo con los guavos Creo Que llevaba a esta lista Llevaba a los guavos Y te cambia a los guavos Con el terror del vacío Si roba algún huevo Un balcón La visceral Puñalada Pullazo Game piano ¿Qué prefiero? Comerme O bajar Marañita Ah Su base Sufre mi corazón Qué mal Con el guano Ya está Siguiente turno Tenemos ocho daño Tenemos ocho daño en mesa No lo podemos matar Si robamos fuego del alma Es letal Aunque yo supongo Que él ahora Intentará eliminarme algo De alguna forma Me pregunto O sea Con un sap Borrazo Para adelantarme al bicho Aunque Dunwar Tiene Cargar Un poco de tontería Un alumión Un alumión Un alumión ¿No sale parche? No sé si, este mazo tiene bien la parche, ¿no? Ya estamos con las cartas. ¡Carta aleatoria! ¡Cartas que no existían! Se cargó un poquito el encanto. Cartas de la última expansión. Claro, pues eso no lo matas, ¿eh? Están dos más de daño, muchachos. ¿Lo tiene? Sí. Muy bueno, que ha gastado mucho recurso. 8 de vida, le hace mucho recurso. Y ahora empezamos nosotros. ¡Oh, los gnomos parias! ¡Qué grandes los gnomos parias! No uno por uno, que cuando muera es el arno. ¡Qué carta de agro más asquerosa! Miradlo, miradlo, miradlo. Quiero un abrazo. Abrazadlo. Pobrecito gnomos parias. Ah, pues muchachos, no hubo parias. Creo que ha sido entré en la partida. Así que Fireback parece que va a ganar a par de él. Ahora es que me hace. No hay nada de sol. No hay nada de sol. No hay nada de sol. ¿Cuántas posibilidades? 9. ¡Malivas! ¡Qué guay! Picar o Malivas, cómo mola. Pues otro guerrero Este creo que es el guerrero patrón Otro mazo Super mítico Creo que es ya con la Con la que daba a cargar nerfeada Con la comandante Quirto de guerra Nerfeada Cuidado con los birros colosales Uff, y la rampa Para alguien no es lúgur Pero no es que acabo de tener la victoria Y el comandante gritó de guerra Lo pasamos A ver si hay suerte Si robamos algún parroquiano Tenemos aquí la épica de la muerte También tenemos la vida interna Ahora Cuando salgan los parroquianos Enseño como iban Pero básicamente Eran un 3-3 Y si sufrían daño Y no morían Se acaban entre los 3-3 Igual que ellos Más dicen una frase muy mítica Que era Venga, vamos juntos Vamos todos juntos A ver si invoca algún parroquiano Y empieza A decir su frase Vale, pues por ahora Simplemente voy a jugar La forjadora de armadura Por tener algo en mesa Nada La moneda creo que es más interesante No lanzarla Tengo aquí también Grommas Para rematar la partida Vale Pues en este caso sí El arma D4 Y el pirata Este será gratis Y que es un poco de presión Siguiente turno Bueno, no te lo mandan a cazar Al principio Pero tengo el arma Puedo matarle algo Él va a rampear Vale Va a matar nuestro arma Esto también es muy interesante Porque por cada punto de daño Que haga Él va a ganar Ataque Y esta me da armadura Además tenía una sinergia Muy fuerte Se me gustaría utilizar Estas cartas En las parroquias Uff, pero es que me saca eso Y me fuerza A matar a Dorisand Y no puedo dejar A Dorisand vivo Y encima esto Me da carta Es demasiado bueno Pegamos aquí Mira, mira Mira como Va ganando ataque Y como yo voy ganando armadura Y me hace tener una sinergia Super fuerte Puedo robar una carta más Pero es que Venga, vamos a robar una carta más Y vamos a pegar Más fuerte ¿Por qué no? No he contado Pero Voy a ganar Son 16 17 4 más Serían 21 Y 3 Son 23 No los mato Bueno, no los mato Vamos a pegar Así 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 Y así Si le dejo Muy baja vida Con gromas Agua 12 Vale, me voy a dar Más carta Y más armadura Dame parroquiano Hombre Que yo quiero Jugar parroquiano Quiero parroquiano Dame Parroquiano ¿Qué es como hacer parroquiano? Quiero parroquiano Bueno Pues siguiente turno Jugará más Doctor Boom Vamos a jugar esto Vende para presionarle Un 5-5 No quiero que tire hechizo Y siguiente turno Doctor Boom Pues eso se lo voy a matar No quiero que te me jodan Hacer un gran Más Doctor Boom Me da Si se le de turno Con gromas Le podemos hacer 14 daño Más Las bombas Hacer muchísimo daño Primero Una bombita, de 1 a 4, cuánto le hace, está cargada, no le daño, no se duele, pues muchacho tiene ahí un Dr.Bund y se te ataque, yo, de matemática, si, como no mate el Dr.Bund te mato, vale, mata eso, bueno, si me ha dado a otro mundo me lo mato, ahí está, matadme el Dr.Bund y un provocar muy grande, si no está muerto, la pena no habéis hecho un parroquiano, si me sale parroquiano, no lo mato, jugadme a la jugada de parroquia, para que no me vaya a matar, es un malico, no me va a matar, me va a matar a Dr.Bund ha sido parroquiano, pues lo siento una pena, no lo podían ser a los parroquianos, pero habéis visto otra parte de mazo, es muy muy chulo, os recomiendo que probéis esta taberna, genial, sobre todo si habéis jugado al juego desde hace tiempo, os va a entrar nostalgia por estos mazos, y si no vais a descubrir un mazo, que diréis, os vais a decir, pero estas cartas, como podían antes, consta este cito, este juego estaba mal de la cabeza, muy chulo, muy chulo, pues hasta aquí lo yo tomo, espero que os haya gustado el vídeo, y adiós.